hola amigos hoy quería hablarles de tres cuevas fósiles pero antes que nada mandarle un agradecimiento muy grande a soy castor por haber colaborado con el canal en estos días se cumplieron 30 años del establecimiento de la cueva del milodón como monumento natural en chile el milodón fue un mamífero de gran tamaño que llegaba hasta los dos metros y medio y pesaba cerca de tres toneladas pariente de los actuales perezosos armadillos y osos hormigueros habitaban las laderas con bosques en los cerros patagónicos principalmente en la zona sur de sudamérica entre argentina y chile su nombre se debe al biólogo y paleontólogo richard owen que estudió un maxilar inferior prácticamente completo con molares incluidos que había sido encontrado por charles darwin en 1832 durante el viaje del beagle owen utilizó los términos griegos milos moler y odon diente en 1896 en la provincia de última esperanza en la región de magallanes el colono y explorador alemán herman everhard junto con un grupo de colaboradores descubrieron restos de piel y huesos de milodón en excelente estado posteriormente se determinó que tenían 10.000 años de antigüedad esto ocurrió en el interior de una cueva de grandes proporciones a la que bautizaron la cueva del milodón poco después el geólogo y geógrafo sueco otto nordenshjold encontró más restos en el mismo lugar este último fue el que divulgó la noticia en europa y el resto del mundo cautivando de inmediato a la comunidad científica y por último en 1993 fue declarada monumento natural la cueva del milodón está formada por tres cuevas la más grande es la más conocida y visitada además del conglomerado de rocas del lago sofía de la cual forma parte la silla del diablo esta zona estuvo cubierta de hielo durante la última expansión del glaciar cuaternario hielo que fue retirándose progresivamente hace unos 20.000 años dando paso a un paleolago su fuerte oleaje habría erosionado el lugar dando origen a la cueva respecto a la extinción del milodón hay cuatro hipótesis el cambio climático que puede haber cambiado la vegetación de la que se alimentaba que haya sido cazado hasta su extinción la actividad volcánica y finalmente que estas tres causas se hayan combinado entre sí la cueva del milodón también llamada gruta everhard hoy es un punto de atracción y turismo imperdible superando los 100.000 visitantes anuales además se encuentra solamente a 60 kilómetros al sur del parque nacional torres del paine mide más de 80 metros de ancho 200 de profundidad y 30 de alto y en su entrada hay una réplica del milodón además de un museo con la historia paleontológica del lugar y del animal nuestra segunda cueva es una verdadera paleocueva ya que fue cavada por el propio animal en mar del plata en la provincia de buenos aires la argentina se encontraron cuevas interconectadas restos de un tiempo donde no había calles avenidas comercios ni turismo y había grandes animales que caminaban sobre una geografía de pantanos lejos de ser solamente pozos estos refugios eran complejos sistemas de galerías que todavía sorprenden y maravillan a los paleontólogos hace 10.000 años este lugar era como un gran queso gruyer con cuevas de todas las formas tamaños y profundidades desde pequeños conductos de 40 centímetros de diámetro hasta unas con más de dos metros de diámetro construidas por un grupo de mamíferos autóctonos los cenartros estos comprenden a los perezosos mulitas peludos tatús osos meleros osos hormigueros y sin embargo antiguamente este grupo fue mucho más diverso y comprendía también agliptodontes armadillos terrestres gigantes con una masa corporal de 600 a 2.500 kilos y los perezosos terrestres gigantes que tenían de 500 a 3.500 kilos algunas de estas obras arquitectónicas tenían un amplio corredor central que se ramificaba en otros túneles en un complejo sistema que podía superar los 100 metros de longitud las garras de las especies de cenartros fósiles con hábitos cavadores se encuentran entre las mayores que existieron en la historia del planeta sobre este lugar el ser humano construyó pero hoy en día hay un 80% de posibilidades de encontrar una palio cueva al poner en marcha una excavación para construir cimientos o alguna obra grande por ejemplo una familia que estaba llenando de agua una pileta de lona sin saber que debajo había una cueva por el peso el suelo debajo de la pileta cedió y se hundió en una milenaria palio cueva también dentro de una profunda palio cueva se encontraron los restos de una osa de las pampas y dos oses nos este era un depredador tope en los ecosistemas del último millón y medio de años de nuestra historia natural parados en sus patas traseras superaban los tres metros de altura para nuestra última cueva viajaremos a méxico donde los fósiles mostraron una historia de idas y de vueltas arctoterium y protosión fueron un oso y un lobo respectivamente que vivían en sudamérica y se extinguieron hace 10.000 años sus predecesores surgieron en américa del norte mucho antes y llegaron a esta parte del mundo durante el fenómeno conocido como el gran intercambio biótico americano es decir que migraron de un hemisferio continental al otro a través del ismo de panamá cuando ambas masas de tierra se unieron definitivamente hace unos tres millones de años entre otros animales a sudamérica llegaron carnívoros gigantes que se asentaron sin problema e incluso alcanzaron dimensiones todavía más grandes porque aquí se encontraron con una gran variedad de herbívoros y no tantos predadores lo que se creía es que una vez que llegaron a sudamérica ya no habían vuelto atrás nunca más pero el hallazgo en méxico de restos fósiles datados entre 12.000 y 38.000 años de antigüedad es una prueba contundente de que si volvieron los científicos creen que en determinado momento las condiciones ambientales de centroamérica y el sur de américa del norte comenzaron a cambiar y se volvieron favorables para que algunas de estas formas animales volvieran a cruzarse de continente esto tiene que haber ocurrido pocos miles de años antes de extinguirse el cambio ecológico sería el paso de tropical a pastizal o a sabana para esa parte del planeta la idea es que estos linajes llegaron a sudamérica y evolucionaron dando nuevos géneros en un momento ocurre el último periodo glaciar lo que se conoce como pleistoceno tardío durante el cual el nivel del mar llegó a bajar mucho y esto permitió que los ambientes de vegetación abierta avanzaran sobre los ambientes cerrados como selvas o bosques y esto puede haber facilitado el paso de las especies que se investigan en este caso los materiales se preservaron de manera increíble porque estaban en una caverna submarina muy intrincada que fue favorable para la conservación ya que no había animales carroñeros cerca ni movimientos de agua que pudieran erosionarlos o moverlos la identificación también fue sencilla porque estaban muy completos cráneos mandíbulas y dientes de varios ejemplares son los restos encontrados fortuitamente por buzos que estaban explorando el hoyo negro un sistema de cuevas subterráneas ubicado al norte de la península de yucatán los arctoterium llegaron a pesar una tonelada y medir cuatro metros y medio estando erguidos mientras que los lobos pertenecientes al género protosión rondaban los 25 kilos el hallazgo muestra que las futuras investigaciones de estas regiones probablemente cambiarán lo que hasta ahora se conoce sobre la historia biogeográfica de los mamíferos fósiles bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si fue de esta manera volvemos a encontrarnos muy prontito cuídense un montón